...presionar a esa ministra, vamos a presionar a este gobierno para que éste, éste nuestras peticiones, para que esta negociación que se... El maestro, con el acompañamiento de los padres de familia, las diversas organizaciones que están aquí presentes y que nos han dicho, apoyamos el ministerio colombiano. Hoy, hoy estamos más fuertes que nunca. En el Senado, la Cámara de Representantes, el Defensor del Pueblo, el Procurador y diferentes dueños han dicho al maestro, hay que dignificarlo, hay que darle de los días al maestro para que viva bien y mejor, con mejores salarios y con mejores instituciones, con mejores instrumentos para que la educación integral de nuestros... ...es que están los cojones de aguantar, los sanguijuelos, los de negro de tu indignidad ...mi vida se consume soportando esta divina que me ahoga cada día más ...con límite del pesadro, las calles en mis manos, mis riñones van a reventar ...no tengo un puto duro, pero sigo compitando, apuestado, te quiero estar... ¡Obrido! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Gracias! Por esta hermana flora y pariando a la roya y adelante esta canción Somos la revolución Sí señor, sí señor, somos la revolución Tu enemigo es el patrón Sí señor, sí señor, somos la revolución Viva la revolución Y de esta democracia mucha lista No se lucra, imprimiéndonos para la historia No les importa cuánto vuelo si tienes que hacer Si la abuela no se puede esperar Pero somos los hogares La base de este juego ya que siempre me da el mismo fin Un juego bien pensado No te los tienen callados Y te joden si no quieres jugar Resistencia Resistencia Gracias, queridos padres de familia Queridos comerciantes Querida comunidad de Granada Contamos con nosotros Y aquí con nosotros Ven marchando Niños, padres de familia Representantes de a sus padres Y venga compañeros Que aquí se están Muchas gracias La nuca se me explodió Le aplaudan Le aplaudan Lo deje aplaudir Milita mentirosas Porque se me quema Le aplaudan Le aplaudan Lo deje aplaudir Milita mentirosas Lo deje aplaudir Milita mentirosas Farolitos y maestros Lentamente estaban marchando Farolitos y maestros Lentamente estaban marchando Para mostrarle al gobierno Que seguimos protestando Para mostrarle al gobierno que seguimos protestando Resistencia, aquí estamos reclamando Resistencia, aquí estamos reclamando Resistencia, y que vaya negociando Y que vaya negociando Resistencia, aquí estamos reclamando Resistencia, aquí estamos reclamando Resistencia 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 Que cobran mil pesos para recursos